A pensar más con Rosa María Palacios. Esta semana las cosas que hemos escuchado, por favor. No, no, no. El gobierno de Vizcarra es un nuevo gobierno. Ah, sí, no tengo ni idea cuándo votamos por Vizcarra. ¿Fuimos a una nueva elección para votar por Vizcarra? No, no. ¿Por qué? Porque es parte de la sucesión presidencial. Es el mismo periodo de gobierno. O sea, no tienes que ser un genio para entender eso. Está en la Constitución. No, no. Hay que ver a la cantidad de congresistas que han dicho que este es un nuevo periodo de gobierno. ¿Qué? Están aterrorizados. Entonces, ¿para qué censuraron a esa bala, pues? O sea, no gastes tus balas por las puras, pues. Censuraron a esa bala como un acto de prepotencia del Congreso. Eso fue lo que fue. Demostración de fuerza de Keiko Fujimori. Acá tienes, mamita, tu demostración de fuerza. Mira para lo que te sirvió. No. Para disolver el Congreso. Entonces, cosa que el público ve con entusiasmo. Y de darse a la izquierda va a respaldar. Además. Entonces, no mientan a la gente porque la Constitución es clarísima. No tiene tantos artículos que no se pueda leer en un par de días. Y los artículos que le interesan para estos días no son más de cuatro o cinco. Es sencillísimo de leer. Entonces, este no es un nuevo gobierno. Si se censura otro gabinete, son dos gabinetes que caen. El presidente puede disolver el Congreso. Así de simple. Y este no es un nuevo periodo parlamentario. Es el mismo. Como la Constitución dice, el Congreso extraordinariamente elegido, así se llama, extraordinariamente elegido, completa el periodo. No es un nuevo periodo parlamentario. Y la votación del año pasado, el referéndum, nos dice que los congresistas no pueden reelegirse para un nuevo periodo parlamentario. En el mismo cargo. Pusieron que en el mismo cargo, para que si había bicameralidad, hubieran senadores y diputados y pudieran reelegirse por la puerta falsa. ¿Te acuerdas? O sea, con triquiñuelas. Pero, en fin. Entonces, no se aprobó la bicameralidad. En mi caso, por la cuestión de confianza. Porque fue una barbaridad. Y listo. La Constitución establece, en este caso, un mecanismo de destrabe, que se usa de manera extraordinaria cuando el Congreso se dedica a hacerle la vida miserable al Ejecutivo. ¿Qué ha hecho este Congreso? Hacerle la vida miserable al Ejecutivo. Hemos cambiado al presidente por este Congreso. Entonces, ayer estuve con el doctor Vázquez, Aldo Vázquez, que fue ministro de Justicia. Y él me decía una cosa que tiene toda lógica. En esta lógica de, no, pues, este, es un gobierno diferente. Supongan ustedes que el primer presidente que elegimos se muere. Asume el primer vicepresidente. Pero ese presidente que se mueve, se le censura un gabinete. Entonces, asume el segundo, perdón, el primer vicepresidente, y también se le censura un gabinete. ¿Ok? Y se muere. Asume el segundo vicepresidente, y también se le censura un gabinete, y se muere y asume el presidente del Congreso. Entonces, tres gabinetes censurados en tres años. No, es que cada uno es un gobierno distinto. No te pases, es el mismo gobierno. Es absurdo. Es absolutamente ridículo. A veces hay que utilizar los argumentos en contrario para entender la ridiculez. ¿No? Bueno, eso, estas mentiras son sistemáticas desde hace varios días. ¿Por qué? Porque los abogados que salen a hablar de esto no quieren que sea efectiva la cuestión de confianza. Es decir, no quieren que se disuelva el Congreso, pero a la vez no quieren que haya reforma constitucional. No quieren ninguna de las dos cosas. Quieren que el fugiaprismo se siga saliendo con la suya. Bueno, pues, qué pena, la Constitución dice otra cosa. La Constitución dice otra cosa.